Total incertidumbre se vive en el seno de la máquina de Cruz Azul de cara a la próxima campaña, ya que uno define al nuevo técnico y dos de los candidatos que tiene la directiva en la mira, cuentan con malos números, lo que augura un panorama negro para los celestes. Uno de los posibles sucesores de Joaquín Moreno es José Saturnino Cardoso. El paraguayo fue despedido de los jaguares de Chiapas en el actual torneo, después de que tuvo seis derrotas en nueve partidos. Tampoco dio buenos números cuando estuvo al frente de los gallos blancos del Querétaro y con Toluca quedó cuatro veces marginado en las semifinales. Los antecedentes del español Paco Gémez tampoco son del todo positivos. En la temporada 2015-2016 descendió con el Rayo Vallecano, además de que fue cesado del Granada porque inició mala campaña. El único que dejó saldo positivo fue Pedro Caixinha, quien fue monarca del fútbol mexicano con Santos Laguna y consiguió una Copa MX. Sin embargo, abandonó a la institución lagunera por problemas con la directiva. De hecho, se llegó a mencionar que era un entrenador conflictivo. A pesar de que aún no se define el nuevo timonel, ya hay una lista de transferibles en la institución. misma en la que se encuentran Francisco Javier Almaza Rodríguez, Aldo Leo Ramírez, Jofre Guerrón, Ariel Rojas, Víctor Vásquez y Eric Torres. Hace el momento hay total hermetismo en las instalaciones de la Noriam, aunque se menciona que a más tardar la próxima semana, se tendrá el nuevo nombre de la estratega de la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!